Buenas noches Buenas noches Hola amigos y personas que me siguen en mi canal ¿Cómo están? Yo estoy muy emocionada porque tengo una gran noticia que darles Si me siguen en mi Instagram y mi Snapchat podrán ver que subí algunas historias donde estuve haciendo algunas cosas ayer Lo hacen por aquí, se las dejo para que vayan y me sigan, vayan a ver todas las historias que subo y estén pendientes de lo que estoy haciendo Bueno, y como les decía he estado leyendo los comentarios que hacen en mis videos y me he dado cuenta que no les gusta mi intro ¿Qué saben? Ok Yo sé que no es la gran cosa y pues tienen que comprenderme porque no soy una gran youtuber y apenas voy empezando, tengo poquitos videos y espero que me entiendan pero adivinen qué ayer estuve trabajando con mi esposo hermoso chulo que está aquí a un lado estás muy guapo, te amo y me estuvo ayudando para hacer un nuevo intro estoy tan emocionada que no sé si les gustará, lo odiarán más o les hará dormir porque como verán, esto pasa cuando ves mi intro anterior No manches, ya va a salir un nuevo video de Erika Ay, va a estar bien chingón hay que verlo Ay, no manches ir a su intro se ve que está bien chingón Dos mil años más tarde Y como no queremos que nada de esto les pase cuando vean mis videos entonces hicimos este nuevo intro y lo van a ver a continuación Estoy tan emocionada que no sé si les guste Espero que les guste porque la verdad le pusimos mucho esfuerzo mucho entusiasmo la verdad estuvimos horas grabando y hacía mucho frío mucho frío la verdad Y como saben nosotros las chicas somos un poquito disgustadas entonces mi esposo me grababa algo no me gustaba tenía que volverlo a grabar espero que les guste A ver, recargar que me encanta y me gusta leer sus comentarios claro, los leo todos, todos, todos si se han dado cuenta malo, bueno lo que sea yo les pongo me gusta y corazoncito En mi video anterior les dije que cuando tuviera mi página de Facebook les iba a dejar saber para que me siguieran ya la tengo yay y abajito en la descripción les voy a dejar el link para que me sigan en Snapchat en Instagram y en mi página de Facebook también abrí una cuenta de Twitter no tenía la verdad pero ya la tengo para que me sigan y como verán no me arregla mucho no estaba en mis planes grabar este video pero yo quería hacerselo saber para que supieran y se dieran cuenta de este gran cambio que tendrá mi canal agradezco mucho 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 a las personas que me siguen ya casi somos mil suscriptores yo sé que a algunos no les caigo bien a otros sí pero creo que lo importante es que yo me sienta bien conmigo misma porque hay algunos comentarios que no muy bien pero como les digo yo siempre leo sus comentarios y sea el que sea yo les doy me gusta y me encanta ayúdenme a hacer que esta gran familia siga creciendo y tengo otras cosas que decirles no les quiero llamar fans ni miradoras o yo qué sé así que quiero que ustedes me digan cómo quisieran que yo les llamara a ustedes porque me siento rara diciéndoles amigas amigos o sea yo hablo en plural pero no sé quién me sigue la verdad así que díganme una palabra que les gustaría que les dijera y bueno por lo que vinieron a este video realmente por el título aquí vamos a ver mi nuevo intro yay que dijeron esta niña sigue igual con sus intros de que sabes pero no 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 ese no era el intro este es el verdadero intro ya no se enojen no se desesperen chicos ahí viene el bueno ahora sí no sé si les va a gustar estoy muy nerviosa muy nerviosa espero que les guste es aquí les va haz unos chunguitos 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 para que les guste y ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene qué tal les pareció espero que si les haya gustado déjenme abajo sus comentarios qué tal me quedó yo sé que tampoco es una obra de cine ningún intro como los grandes youtubers que ya tienen años haciendo esto y conocimientos en esto de la edición de videos pero como les digo le pusimos mucho esfuerzo mucho entusiasmo espero que si les guste tal vez más adelante haya otros intros ya iremos avanzando pero por lo mientras será este mi nuevo intro así que esto es todo por el video de hoy síganme en mis redes sociales y en mi página que la abrí y también en Twitter en Twitter estén muy al pendiente porque ahí es donde más estaré leyéndolos en Instagram también ahí lo uso mucho es mi aplicación favorita suscríbanse a mi canal y no olviden darle manita de arriba quiero mandarle también unos saludos a estas personas es Arely Vitar Camila Salazar Milena Ada Palomo y a Leslie Paniagua si tú quieres que te mande saludos déjamelo en un comentario yo lo voy a leer y en el próximo video te mando saludos y así es que nos vemos en la próxima amigos bye bye besos